Quiero felicitar a Cali por haber sido elegida como la sede de la COP16 del Convenio de Biodiversidad. Como bogotanos, claro que nos da tristeza que el gobierno nacional haya decidido que esta cumbre no se lleve a cabo en Bogotá. Pero como colombianos nos sentimos muy bien representados por Cali. Sus ríos, sus farallones, sus aves, su brisa, el Pacífico y sobre todo la amabilidad y la alegría de su gente. Llegó el momento de mostrar por qué Cali es la sucursal del cielo. Este es también un reconocimiento a toda una región, el Pacífico, frente a la que el país está en deuda y hacia la que debemos mirar con ojos de esperanza y de oportunidades. Al alcalde Eder y a todas y todos los caleños, en Bogotá tienen a un aliado para que la COP16 sea un evento memorable y una oportunidad para mostrarle al mundo la enorme riqueza de nuestro país. Felicitaciones. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase. ¡Gracias!